Ya estamos en los estudios de la radio con invitados, tal como lo habíamos adelantado, está con nosotros el abogado patrocinante en la causa que tiene que ver con, bueno, sería asalto agravado, ¿verdad? Estamos hablando de Cristian Petoroso, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Andrés, gracias por invitarnos, acá estamos junto a mi cliente con Lázaro, el taxista que fue atacado, asaltado. Sí, es un robo calificado en el caso de él y también de la otra víctima, la chica del kiosco, la empleada, también un robo calificado con empleo de armas de fuego. Lázaro, bueno, qué momento, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes Andrés, buenas tardes a la audiencia. Sí, la verdad que... Te agradezco que vengas acá y des la cara teniendo en cuenta este momento tan delicado, para decirlo de alguna manera, porque me imagino que no debe haber sido un momento fácil, ¿no? O sea, cuántas preguntas pasaron por tu cabeza en ese momento, ¿no? Y más en esta sociedad donde uno ve los noticieros de Buenos Aires, no sabés qué te va a pasar, cómo va a reaccionar la persona que te está asaltando, ¿no? De alguna manera. Se dice en la causa que la persona, el asalto fue a mano armada. Exactamente, sí, sí. Fue un proceso muy duro. En ese momento lo único que querés salir de ahí, que te dejen con vida. Es más cuando escuchás, no sé si se le ha pasado a mucha gente que está escuchando, cuando una persona carga un arma es horrible, y más cuando te apuntan, está tu vida en la mano de esta persona. Claro. Es horrible. Lo único que querés salir. Después sí, empiezan a suceder cosas en tu cabeza que querés solucionarlo. Mucha gente se asusta mucho y no hacen nada por miedo, ¿no? Porque no quieran, sino por miedo. Y a nosotros, a mí me ayudó mucho estar con el tema de los taxistas, porque si no hubiese sido por ello, si no hubiese tenido espalda, esto no hubiese sucedido y poder llegar a encontrar al ladrón primero. Lázaro, ¿cuántos años de taxista? No, dos meses. Ah, estabas arrancando hace poquito. Mirá. Así que... Y decías que tus compañeros, bueno, enseguida se pusieron manos a la obra para ubicar a este personaje, digamos. Exactamente. Y después, bueno, encontramos acá al doctor, el abogado Peto, así que él nos pudo asesorar bien, porque ahí me di cuenta que si no tenés un abogado como la gente, te come en vivo. Lamentablemente tenemos una justicia muy a favor de los ladrones, los chorros, como todo el mundo habla, y si no estás en el tema y si no estás muy afilado, te come en vivo, esa es la verdad. Lázaro, si se puede saber, ¿no? ¿Cómo fue la secuencia? O sea, ¿a vos esta persona te toma acá en el centro? Exactamente. Yo venía bajando por la avenida Siete Lagos, en dirección a la Automovic Club, estación de servicio, donde trabajé ocho años. Había dejado mi celular cargando en ese momento y lo iba a buscar. En eso veo a mano izquierda sobre la avenida Rayanes, sobre el restaurante de la Automovic Club, una persona joven, parada, me hace seña. Normal, digamos. Normal, exactamente como todo cliente que quiere tomar un taxi y te levanta la mano. Doblo antes de llegar a la estación y me estaciono, se acerca a esta persona, me pregunta un valor aproximado para llegar a la comunidad. Le digo, mirá, te sale más o menos, como yo no sé mucho los precios, le digo, 1.200, 1.300 pesos. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos de la comunidad mapuche. Exactamente, la comunidad mapuche. Pai Chiletreo, claro. Y accede, bueno, se sube, me dice, perfecto, porque yo llegué hace poco y no conozco mucho la zona, dice, y me da miedo andar en la oscuridad y no me gusta caminar. Perfecto, lo llevé como todo cliente, establecimos una conversación, él me fue contando cosas, que eso después me ayudó a poder encontrarlo y poder cerrar ahí, si se puede decir cerrar, una parte bastante fea. Tomar fuerza, después del proceso horrible, pero dije yo, si yo me quedo callado, esto iba a seguir pasando, y esta persona así como me atacó a mí, después a un par de horas atacó a otra persona más, lo iba a seguir haciendo. Así que... ¿Esta persona estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, algún... Esa información la desconozco, yo en el momento que él se sube al vehículo no lo anoté, ni drogado, ni nada. Claro, normal, normal. Normal, claro. Después, no sé cómo... Claro, en el caso tuyo de tu asalto, ¿se quedó con la recaudación y qué más? Y con el celular. Y con tu celular, bien. Sí, 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 sí. De ahí inmediatamente a la comisaría, ¿no? Exactamente, exactamente. En la comisaría, ¿cómo te recibieron? No, en la comisaría bien, bien, bien. Me tomaron todo, me brindaron su ayuda de su parte, de salir a buscarlo, como siempre se esconden los chorros, no lo encontrás muy fácil. Claro. A mí me ayudó mucho, volviendo al tema, de que él me iba contando cosas de dónde había estado alojándose, de dónde había venido, y bueno, hubieron muchas conclusiones que después pude dar con él. Claro, curioso, ¿no? El tema que un ladrón le vaya contando al otro sobre la realidad de su... Inexperto. O sea... Veinte años tiene... Si tu intención es robar, no decís nada, o inventás algo. Hay algunos ladrones que han ido, se los han encontrado con el DNI encima. Con el DNI encima. Les ha caído en la escena y huyen, y bueno, queda ahí, es muy fácil. Claro, es como el ladrón que va a tocar el timbre, ¿no? Sí, 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 ha ocurrido eso. Tremés, bueno. Pero en este caso, más allá de la tragedia, ¿no? Del cagazo, para decirlo de alguna manera. Y que podemos contarlo. Claro, exacto. Podemos pedir justicia. Vos pudiste volver con tu familia, a ver, cuántas personas no han podido volver, ¿no? Exactamente. Y esta persona no es de acá, de Villa Langostura, ¿no? Según se pudo saber. De Neuquén Capital. Neuquén Capital, mira. Que en realidad no tiene domicilio fijo y también, o sea, ha estado en una localidad de la provincia de Río Negro, donde ha estado deambulando de forma aleatoria de acá para allá. O sea, no tiene un domicilio fijo real estable. Y ese fue uno de los motivos, o sea, por los cuales se puede suponer que estando en libertad se daría la fuga. Entonces, ese es uno de los elementos que ha tenido en consideración la jueza Lupica Cristo para resolver, o sea, lo que nosotros pedíamos junto a la fiscalía en este momento, que era que esté privado de libertad la prisión preventiva. ¿Dónde vino la controversia esto de las 24 horas? Ahora son tres meses, dos meses. En realidad fue así. Porque supuestamente en 24 horas escarcelan, ¿no? Es así. Desde que la persona está prendida, el código dispone que dentro de las 24 horas que fue privada la libertad inicialmente, se tiene que hacer una audiencia de formulación de cargos y también control de la detención. Entonces, esa audiencia se hizo el día lunes y el error primero, o sea, la génesis de todo este problema fue por una falta de oficio de la agencia fiscal. Es decir, en un hecho tan grave, a ver, yo puedo comprender que pueden estar demorados o falta de personal, lo cual lo ratifico, lo veo a diario cuando voy a las oficinas, hace falta recursos humanos, recursos materiales, hay vacantes en la cuarta circunscripción, que es la parte sur de la administración judicial neuquina, hacen falta fiscales, o sea, hace falta verdaderamente personal, hacen falta más personas que administren justicia. Pero bueno, lo particular de esto es que en un caso tan grave, que no es común acá en Villa Langostura, a pesar de que yo ya lo vengo a ver, a ver, no me toma por sorpresa esto porque yo hace un año y medio que lo vengo anunciando, y esto es de público conocimiento, porque ustedes pueden chequear a través de Google, que vengo anunciando que van a comenzar los robos calificados en Villa Langostura, es decir, robos a mano armada, precisamente de la mano de la expansión de la venta de estupefacientes, en todos los niveles. Entonces, obviamente, la venta de drogas se conlleva, arrastra, va de la mano al aumento del nivel de delincuencia, y va a pasar, pero es un modelo calcado de lo que ha pasado en otros lugares, con Urbano, La Plata, y nosotros no podemos ser la excepción, Neuquén mismo. Digamos, yo lo que me pregunto, y es lo mismo que le pregunto siempre a todo el mundo, y me dicen que no lo pueden explicar, es, siendo como somos, una localidad tan chica, y donde todos nos conocemos, y ya sabemos quién es quién, o sea, ¿cómo no frenarlo? Lo que pasa que en este caso particular es una persona desconocida, porque hacía muy poco tiempo, días que estaba acá en la localidad, entonces, obviamente, o sea, no se la conocía. En este caso puntual, pero yo te digo, en el tema de la venta de estupefacientes, de drogas y demás, a ver, hay un gran mercado, a ver, que no sería muy difícil empezar una investigación y dar con cada lugar, ¿no? Como para extinguir eso. Yo creo que actualmente, si no lo frenamos a tiempo, estamos a un milímetro de convertirnos en un narcoestado. La droga se ha metido, no solamente en las instituciones privadas, sino también en las instituciones públicas. Claro. Y hay funcionarios públicos que consumen estupefacientes, y eso es gravísimo. Pero bueno, amerita otra entrevista, otro charla. Eso es para otro ámbito. Ya están las denuncias tramitándose en la Fiscalía Federal de Zapala, pero es un tema extenso. Cristian, bueno, la causa entonces, primero fueron 24 horas. Y ahí está, quería volver a eso. Después nos fuimos por las ramas. Entonces, dentro de esas 24 horas, se hizo la formulación de cargos y el control de la detención, ¿no? O sea, para ver si estaba bien o mal privado inicialmente de libertad. Y ahí, de mi humilde criterio, fue el error grave de la agencia fiscal. Primero, que pusieron para una tarea, para una actividad judicial, una persona, un funcionario que no está habilitado para realizar esa misión de ley, que es formular cargos. La formulación de cargos por la ley del Ministerio Público Fiscal. No, el fiscal del caso. Ah, el fiscal. En este caso, Delillo. Claro, es el doctor Adrián Delillo, quien es el fiscal del caso acá de esta zona. ¿Qué pasa? La audiencia de formulación de cargos la hizo un funcionario que es asistente letrado, que es el doctor Jorge Ramiro Amaya. Y más allá de sus capacidades, que como dije en otro medio, o sea, no están en dudas, sus capacidades técnicas, sí se ponen dudas y se carga un reproche legal en ese tema, que ejerció una función ministerial sin estar habilitado por la ley. ¿Me explico? O sea, que el abogado de la fiscalía... Ya desde el vamos arrancamos mal. Claro. Pero ¿qué es lo peor? Pero el abogado del delincuente puede aducir que estaba mal hecho el procedimiento y demás. La defensa tiene sus herramientas y es totalmente legal que pueda plantear el esquema defensivo, aparte es un derecho constitucional sagrado, el derecho de defensa es inmaculado, sagrado, y nadie puede cargar tintas o reproches en cuanto a la forma de defender la estrategia. Es decir, yo a veces como penalista estoy defendiendo a imputados, sé lo que es la defensa penal, y por supuesto también defiendo víctimas, porque considero que las víctimas también tienen derecho a ser defendidas. Pero Villalacostura tiene un trayecto, un recorrido de fallas en el protocolo tanto de detención como de, bueno, hemos encontrado varias, ¿no? Esto es lo que decía. O sea, ¿por qué actuamos tan tontamente, no? Donde le estamos abriendo la puerta a un delincuente, de alguna manera, ¿no? Bueno, este es el tema, o sea, en un caso tan inusual, o sea, tan infrecuente, tan grave, me explico, que movilizó la alarma social, que por eso se gestó todo lo que decía Lázaro, este movimiento de los taxistas, o sea, que a pesar, como bien él dijo, de diferencias que existen entre ellos, o sea, en este caso limaron todas las diferencias y se juntaron. Qué bueno eso, ¿no? La unión que se generó, entendieron el mensaje de que o estamos juntos o nos liquidan. Sí, sí, y esa unión y esa fuerza que generaron se está expandiendo, ahora se están armando más gente, lo cual es bueno, ¿no? Que la ciudadanía esté unida, la gente de bien de trabajo, que se cuide entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el error primero? En todo proceso penal, en toda investigación penal, el ABC del manual del investigador es llamar primero a la víctima, que es el testigo principal. Claro. Entonces, ¿acá qué hizo la agencia fiscal? No llamó a la víctima, entonces, como no estaba el testimonio principal... Claro, tenía que ir él y la chica del kiosco a declarar. Claro, a declarar qué fue, qué sentiste, te apoyó el arma, qué era, un arma, una escoba, o sea, qué es lo que te apoyó. Y en base a esos elementos de consideración, ahí sí, recién ahí, pedir tres días o tres meses de prisión preventiva, o cuatro meses o un mes, me explico, ¿por qué piden tres días? ¿Por qué la agencia fiscal pide tres días? Grosero error. Porque como no le tomó testimonio inicial a Lázaro el día lunes, no tenía elementos de consideración para sostener que se necesitaba una mayor cautela, más tiempo de prisión preventiva. ¿Por qué lo voy a detener? Porque sí. Claro, es decir, pide tres días porque no trabajó, dicho de buen criollo. ¿Se entiende? Esa es la verdad de la milanesa, que no la quieran disfrazar con otra cosa. Sí, sí, tremenda, tremenda, la verdad que tremendo. Pero bueno, finalmente se subsanó, le dieron tres meses, ¿no? Dos meses, dos meses. En esos dos meses se supone que se tiene que llevar adelante, ¿qué? ¿La investigación? No, la investigación está resuelta por cuatro meses, es decir, el plazo para investigar son cuatro meses. Lo que se resolvió que este señor va a estar privado de su libertad, van a ser ahora dos meses, me explico, desde la audiencia última. En dos meses más vamos a tener, dentro de dos meses mejor dicho, vamos a tener una nueva audiencia para controlar si corresponde que siga preso o es liberado. Mientras tanto van a quedar dos meses más de investigación. Como corresponde, digamos. Todo indica que en este caso se va a seguir preso, al menos nosotros con Lázaro, desde la parte creyente que ejercemos la acusación privada, vamos a pedir que siga preso. Yo creo que la fiscalía de Buentino va a acompañar nuestro pedido, así como lo acompañó ahora. Porque acá hay que decir una realidad y hay que sacar el disfraz de la situación que se intentó poner. Porque estuve leyendo otros medios y verdaderamente veo que salieron prontos y con suma prisa a tapar los errores que hicieron. A ver. Qué raro. Esto es así. Si hubiesen trabajado bien, obviamente hubiesen tenido más elementos de consideración, no para pedir tres días, sino para pedir más tiempo. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, coincidiendo conmigo. No lo hicieron. Entonces, luego de que advirtieron el error por todo lo que se generó a nivel social, salen con suma prisa a pedir una audiencia de prórroga de la prisión preventiva. ¿Me explico? Claro. ¿Qué es lo que pasó en la última? Claro. Es decir, lo que se hizo en la última audiencia se tendría que haber hecho el día lunes. Haberle tomado testimonio. O sea, a mí me consta, porque estuve ahí, lo vi. O sea, la agencia fiscal, que estuvieron hasta las cinco de la tarde, cuatro y media, cinco de la tarde, tomándole declaración. O sea, ¿me explico? Y eso está perfecto. O sea, de hecho, yo celebro que los funcionarios fiscales, o sea, hasta después de hora judicial, se han quedado trabajando. Pero a ver, pongamos cada cosa en su lugar. Eso que hicieron tarde, si lo hubiesen hecho temprano, no pasaba nada, porque hubiesen tenido los elementos, las evidencias, para sostener que se necesitaba tener a este señor preso más tiempo. No, tres días. Es una falta de respeto. Totalmente. Lo que ha hecho hoy. La pregunta que muchos se hacen, y sobre todo muchos vecinos hacían, es ¿dónde va a estar alojado este individuo? Inicialmente estuvo alojado acá en el calabozo de la Comisaría 28, pero ese calabozo no está habilitado para mantener personas privadas de libertad por mucho tiempo. Mucho tiempo, estamos hablando de más de 72 horas, tres días, porque no tiene condiciones. Es, digamos, más bien un calabozo de contraventores, o sea, para una privación de libertad transitoria, o sea, y de poco tiempo. Ahora, si tenemos que tener alojada una persona por más tiempo, se necesita un lugar que tenga condiciones aptas. Eso es Junín, ¿no? Tenemos dos distintas acá, tenemos la Comisaría de Villa Traful, tenemos Junín, San Martín de los Andes, y otras de Piedra del Águila también, y después, bueno, más lejos, si necesario se lo traslada más lejos. Cucutra y Cosa, Pala, Nauquén mismo. Sí, tal cual. El tema es que, bueno, se cumplan las garantías de seguridad, ¿no?, para poder desarrollar la investigación y demás, ¿no? Exactamente. Y aún no aparece el arma con la que atacó, así que también estamos todavía no relajados, pero estamos todavía en eso. Todos atentos, digamos. La otra vez igual, antes de la última audiencia, en la noche, a altas horas, eran casi las 12 de la noche, había un auto, bueno, que estaba en inmediaciones de ahí donde tenemos la parada de taxi, estábamos con un compañero más. ¿Vos estás en la 1? Claro. Bien. Y esta persona se para así a 50 metros, 100 metros de nosotros y se queda parado un auto así como raro, ¿viste? O sea, tipo intimidante, tipo vigilante, digamos. Exactamente, vigilando algo y hasta que yo me fui, el auto salió. Una vez que yo me fui, estuve 20 minutos más o menos. ¿No dieron aviso? Sí, sí está todo. Teniendo este sospecho, ¿no? Sí, ahí fue medio raro porque yo dije, serán mis conclusiones. No, pero a ver, la policía está autorizada de alguna manera, según la ley, a pedir documentos, ¿no? A decir, es más, de hecho, a cualquier ciudadano lo pueden detener por 24 horas por averiguación de antecedentes, ¿me equivoco? Bueno, no es tan así, tan taxativo. O sea, tiene que haber elementos, o sea, de sospechas que lleven a pensar de que está en desarrollo posiblemente un delito de acción pública. O sea, si no, estaríamos, o sea, todos, o sea... No, pero pedir documentos, sí. ¿Y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? No, identificar a las personas, sí, pero bueno, privarlas de la libertad, sí, porque sí, no, no. No, pero de demostrarse un... Por ahí me expresé mal yo, ¿no? O sea, de demostrarse una situación sospechosa... Se puede identificar, sí, a las personas, pedirle la documentación, no sé quién es usted, la documentación del vehículo... Yo hace rato que no veo a la policía realizar una verificación de... Por lo menos en la calle, en la vía pública, ¿no? Una verificación de documentación, o sea... Antes era algo normal, ¿no? O sea, no era nada del otro mundo identificarse ante la autoridad, ¿no? Como corresponde. Yo creo que las fuerzas... Acá ocurre una particularidad que es llamativa. O sea, tenemos tres fuerzas en el pueblo. Tenemos policía de seguridad de la provincia de Neuquén, tenemos prefectura naval argentina, y tenemos gendarmería nacional. Pasa que son fuerzas federales esas, y la otra es provincial. Sí, pero las tres fuerzas, por ley orgánica, son auxiliares de justicia y pueden colaborar entre sí. Ah, mirá. Y yo voy a hacer mis humildes, muy humildes esfuerzos para que eso ocurra y podamos tener tres fuerzas operando para combatir la delincuencia. Qué bueno sería. En todo su abanico de tipos penales acá en el pueblo. No sé si lo voy a lograr, pero voy a aportar mi granito de arena. Cristian, pregunto, desde la ignorancia, siendo fuerzas federales, ¿no están habilitados de alguna manera para realizar investigaciones? Porque a ver, siempre que se habla de droga, de este tipo de criminalidad, la investigación la lleva adelante la policía federal, de alguna manera. Mire, yo no puedo hablar, sé algunas cosas, lo único que le puedo asegurar, o sea que yo confío plenamente en las instituciones, en las fuerzas de seguridad, yo sé que están trabajando, son gente de bien, a veces no se comprende ciertas inactividades, pero hay que entender también que tienen directivas del verticalismo propio, de instituciones que son de tipo militarizadas, hablo de prefectura y gendarmería, con lo cual no pueden mover un renglón, o sea, sin la autorización vertical, o sea, de la gestura que esté en mando en ese momento. Por eso... Que a su vez la justicia es la que lo ordena a proceder, ¿no? No creo, estoy convencido que tiene la mejor vocación de ayudar a la policía, pero a veces, digamos, por seguir ciertos rigorismos legales, que obviamente tampoco se pueden apartar de eso, o sea, no pueden colaborar de forma directa, y eso conlleva a que para ayudar a la policía tengan que pasarse por una serie de administrativas, de protocolos y demás, o sea, me explico, y resoluciones que habiliten, o sea, no pueden así, digamos, de forma más dinámica colaborar como uno deseara. Tal cual. Entonces la policía a veces, con su poco personal que tiene y pocos recursos, porque eso hay que decirlo, la policía hace lo que puede con los escasos recursos que tiene. Tal cual. Y no solamente hace lo que puede, hace más de lo que pueden. Pues yo he visto policías ahí, o sea, cansados hasta el extremo casi de dormirse, porque están agotadísimos, porque están con un nivel de estrés, de trabajo impresionante. Claro. Están solo... Hay poco personal en realidad. Sí, hay poco personal. Para todo lo que hay que cubrir, digamos. Por más que algunos policías, o sea, me vayan a criticar con esto que yo digo, sí, hay poco personal. Claro. Hay poco personal, hay pocos patrulleros, o sea, hay pocas impresoras. Falta policía. Sí, falta policía. Falta policía y sobra delincuencia. Por eso yo quisiera unir a las tres fuerzas que colaboren. No podemos tener dos fuerzas inactivas y la policía sola cargando con todo. Cristian, bueno, ¿cómo sigue Lázaro? ¿Cómo sigue todo este proceso? Lógicamente, estos dos meses de espera que también van a servir para desarrollar la investigación. ¿Cómo sigue el tema, digamos? Bueno, nosotros estamos investigando, estamos yendo por la línea que recién decía Lázaro. Por eso, estamos convencidos que existe un cómplice, que es muy probable que sea quien porta el arma actualmente, o si no la porta, la tenga escondida. Es un dato cierto y estamos convencidos de eso, que hay un arma de fuego, una pistola, o sea, que fue la que le cargaron la bala en recámara, que la escuchó perfectamente bien. Entonces, es una pistola. Es una pistola, sí, 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 por el sonido trac-clac que él ya manifestó ante las autoridades judiciales. Entonces, sabe de ese sonido porque tiene un hermano policía que trabaja en el Bolsón, en el Bolsón, provincia de Río Negro. Claro, pues si es de un revólver, sería el click, digamos, ¿no? Bueno, si sería un click no estaría acá hablando, porque lo hubiera matado. Si es un revólver, se escucha click y que gatilló. No, 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 o sea, la pistola se carga la bala en recámara con la acción de la corredera. Y ese sonido metálico que es inconfundible, el sonido de la carga de una pistola es un sonido único. Se lo digo porque yo soy tirador, soy legítimo usuario, y bueno, precisamente él conocía ese sonido, o sea, por el hermano policía. Entonces, no cabe ninguna duda que se acciona un elemento metálico que cuando lo ve, ninguna duda tuvo que era una pistola. Claro, pero lo grave acá es que hay un arma dando vueltas, un arma ilegal, por supuesto, ¿no? Sí, exactamente. En manos de delincuentes, y esa situación, que es peligrosísima, conlleva a que nos habilitó a nosotros a pedir, precisamente, por ese arma que todavía no ha sido encontrada, a pedir y a sostener que hay un peligro en la investigación. ¿Por qué? Porque él va a tener que volver a declarar, muy posiblemente, en el curso de unos días, no solamente él, otros testigos que vamos a proponer que sean situados a declarar, y hay un común denominador en la gente, en los testigos que estamos hablando, que tiene miedo. ¿Por qué? Porque esa tercera persona, vamos a decirlo así, que intervino en el ilícito, y que muy posiblemente tenga el arma escondida, o sea, genera un peligro potencial a las víctimas que tienen que declarar, ¿me explico? Claro. Porque hay un arma que puedes utilizar para amedrentar, intimidar o lastimar a cualquiera de los testigos. O sea, de alguna manera... Perdón, eso contribuye a entorpecer la investigación. Totalmente, totalmente. Mirá dónde llega la imaginación, ¿no? Vale decir que vos cuando llegaste a este pibe, ni sabías si te estaban siguiendo. Exactamente. Porque de alguna manera, si había un cómplice, alguien lo pasó a buscar para desaparecer rápidamente, de alguna manera, ¿no? Mire, la policía trabajó muy bien, los distintos allanamientos que se ordenaron... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el delincuente? Se cumplieron... A ver, ¿dónde lo encontraron? Si se puede saber. En la comunidad, en la comunidad estaba. Ah, estaba en la comunidad misma. Claro, donde me dejó a mí, estaba ahí a una cuadra y media, más o menos del lugar donde me asaltó. Mirá. Sí, sí, sí. Estas personas que lo estaban alojando, no estaban enterados del tema. Yo los conozco, son personas trabajadoras, que las conocemos acá de Villa Langustura, porque como siempre, viste, es un pueblo chico. Claro. Conocemos todos. Tal cual. En el momento que pudimos dar con él, nos asombramos de las personas que salieron a atendernos, nos relajamos un poco, porque dijimos, bueno, por lo menos caímos en gente que conocemos y nos van a entender lo que está pasando. Y nos abrieron las puertas para que pueda llegar la policía. Nosotros en ningún momento violamos la entrada, nos quedamos en la vereda. Sí, sí, para respetar el protocolo, más que nada. Exactamente. Hasta que llegó el móvil y, bueno, pudo detener a él. Claro. La chica del kiosco, ¿qué kiosco era? No puedo hablar de eso porque no es mi cliente. Está bien, está bien. A ver, poder puedo porque son datos que obran en un expediente público, que es la causa, pero considero que no corresponde. O sea, de nuestra parte la hemos invitado a sumarse a la querella, la invitación se cursó, no hubo respuesta. Entonces considero que es una cuestión de prudencia y respeto a la víctima, porque quizás no aparece en escena por distintos temores que puede tener, que bien pueden venir de la mano de esto que acabo de decir. Sabe que hay un arma dando vuelta y, lógicamente, debe tener miedo. No solamente ella, sino también el empleador, el dueño del kiosco. Tal cual, tal cual. Bueno, qué... A sufrir cualquier tipo de represalia. Qué mal que estemos hablando de todos estos temas, ¿no? O sea, algo que Villa Langostura no está acostumbrado, lo decimos permanentemente, y que por externos tengamos que vivir estos momentos, ¿no? Y sobre todo personas de bien que están haciendo su laburo. Claramente. Y que de pronto se esté desvirtuando la sociedad de esta manera, ¿no? Exactamente. Cristian, bueno, gracias por venir. Te vamos a invitar para futuros temas. Bueno, gracias por invitarme. Sobre todo el tema Fuerza Seguridad y el tema Narcotráfico en Villa Langostura, que es un tema, calculo, de nunca acabar, ¿no? No, no solamente nunca acabar. En franca, expansión. Totalmente. Lázaro, gracias por venir. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Saludos.